La escasez de cortadores de café es el temor que tienen productores durante la recolección del grano de oro para este ciclo 2021-2022. Los detalles con Jimmy Romero. La Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, XCAN, dice temer que durante los meses de mayor corte de café en las zonas productivas, se registra el fenómeno de escasez de mano de obra, impulsada por la migración de personas en busca de mejores oportunidades de vida en el exterior. Es evidente la migración y esto lo hemos expresado. Y el café, a diferencia de otros rubros, es altamente requeridor de mano de obra, tanto en el manejo de la finca como en el corte. En el manejo de la finca se ha logrado mantener y en el corte hay preocupación de parte de nosotros que venimos viendo a raíz de los reportes de migración que son evidentes. El corte del grano de oro inició este mes y concluirá en noviembre. Se espera que el actual ciclo 2021-2022 dé como resultado un poco más de 3 millones de quintales de café. La cifra depende del precio promedio del contrato que estás vendiendo. Ahí hay muchas variaciones porque ahí vas a tener exportadores que enfocan un poquito más hacia la parte comercial. Entonces tenés un contrato un poquito más barato. O vas a tener exportadores que es lo opuesto, que se enfocan más en la parte de specialty, en un producto más premium, entonces van a tener contratos un poco más altos. Pero digamos, si usamos un precio promedio de 200, 220 el saco y tenés 3 millones, pues ahí tenés tu número, ¿verdad? La venta de este grano en el mercado internacional estaría dejándole a Nicaragua ingresos por encima de los 470 millones de dólares, ya que el quintal tiene como promedio un valor de 210 dólares. Jimmy Romero, Acción 10.